Que se vayan agregando, chicos. Vamos a empezar, chicos. Voy a compartir ahí pantalla y vamos a ir a... ¿Cómo se llama esto? A Meet App Inventor. Chicos, y... Espero que hoy ya esté más resuelto lo de la energía eléctrica, chicos. Porque hoy sí veo pocos conectados. O bueno, tal vez porque es el primer periodo, ¿verdad? Ok, chicos. Entonces... Vamos a ir acá y... Hoy vamos a ver lo que son botones de navegación, chicos. Fíjense que, bueno, la mayoría de teléfonos, todos diría yo, tienen sus... ¿Cómo se llama esto? Tienen sus botones de navegación. ¿Sí? Ustedes acá... Vamos a ver. Vamos a compartir un poquito. Vamos a poner vista en adelante. ¿En mi caso es el mío? Todos los botones, todos los teléfonos lo tienen, ¿verdad, chicos? Este... Vamos a ponerse los ahí. Entonces, normalmente ustedes, si los ven, ¿verdad? Que son los que están aquí, aquí abajito. Estos son los botones de navegación de un teléfono. O sea, ustedes, pues ya saben de que el botón que tiene la forma de la flechita, pues lo que hace es que regresa unos pasos o regresa de pantalla según lo que estemos navegando. Si apachamos el de en medio, pues lo que hace es salirse de la aplicación. Y el otro, que es un cuadradito, pues lo que me hace es sacarme mis ventanas que tengo o que he estado usando, ¿verdad? Pues esos botones de navegación yo también los puedo usar. O sea, aquí también puedo programar para que esos botones que tiene mi teléfono, yo también los pueda usar para navegar. Puedo ponerle cualquier función, no precisamente la que tiene el teléfono. O sea, la flechita de retorno, pues sí, esa sí podemos usar la de retorno. La de en medio sí podemos usarla más que para salir de una aplicación, tal vez sería para cerrarla, ¿verdad? Porque de repente solo salimos, pero no tenemos cerrada la aplicación. Y por eso es que después a veces nuestro teléfono nos dice que hay alguna aplicación ahí que está abierta, que está consumiendo bastante recurso, ¿verdad? Pero es porque no cerramos la aplicación. Pero también, pues, el programa a mí me da la opción de que si yo tengo varias pantallas, pues yo también le pueda poner algunos botones de navegación. O sea, yo crear esos botones, no precisamente usar los que ya trae el teléfono. Vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo nosotros nuestros propios botones, ¿verdad? Y ya después usamos los botones que trae el teléfono. Entonces, vamos a ponerle nombre al proyecto, vamos a ver. Pongámosle botones guión bajo. Vamos a ver, botones guión bajo y le ponemos quintos. Botones guión bajo quinto se va a llamar, ¿ok? Recordemos que no le podemos poner espacio a nuestros nombres, por eso le puse el guión bajo al guión bajo. Es como ponerle un espacio. Le doy a aceptar y va a empezar ahí mi nuevo proyecto. Entonces, imagínense que nosotros vamos a hacer una aplicación, ¿verdad? Con unas dos o tres pantallas, tal vez hasta más, ¿verdad? Tal vez hasta tuviéramos una aplicación con muchísimas más pantallas, pero hoy lo vamos a hacer con unas dos o tres y mucho. Y que nosotros pudiéramos, pues, ponerle un par de botones, ¿verdad? Para poder ir a las otras pantallas o poder regresar o poder cerrar lo que es la aplicación. Hasta acá no hemos usado ningún botón para cerrar la aplicación, simplemente, pues, nos salimos de ella y ahí estamos. Cuando la hemos aplicado a nuestro teléfono. Pero hoy sí vamos a crear nosotros nuestro botón para poder cerrar la aplicación que creemos. Fíjense, pues, chicos. Primero, tenemos nuestra pantalla acá. Creemos unas dos más o una más, por lo menos, ¿verdad? Ya sabemos que nos venimos acá. Donde dice añadir ventana, ¿va, chicos? Le damos aquí en añadir ventana. Bueno, ahí también, chicos, solo quiero verificar algo. Bueno, yo me estoy adelantando. Quiero ver. Ya me pasó. Chicos, por favor, solo una vez más, si quisiera recordarles lo de que se eran al día. Han sido pocos, han sido muy, muy pocos de los quintos los que han terminado de sus tareas y se han puesto al día. En el caso de ustedes, no me acuerdo si llevamos, vamos a ver, son como cuatro o cinco tareas las que llevamos. Sí, pero hay personas que, de verdad, sí, ¿cómo se llama esto? Sí van en, sí van en cero. Entonces, mucho ojo a eso, chicos, porque mientras más avancemos, más tareas van a tener ustedes. Y yo sé que al final, pues, sí se van a poner al día. Bueno, definitivamente sí se van a poner al día. Pero, mientras más tarden, más trabajo van a tener. Ok. Entonces, vamos a crear unas dos pantallitas más, chicos. Vamos a poner esto de acá. Le voy a poder añadir ventana, ¿verdad? Le voy a añadir ventana y me pide el nombre de la siguiente pantalla. Ojo ahí, porque creo que esto ha causado bastante problemática. La problemática es que ustedes le dejan un nombre o le ponen un nombre. Después llaman a la pantalla, ¿verdad? Y le sale ahí un error y les dice Not Screen Phone. Eso significa pantalla no encontrada, ¿sí? Entonces, ¿por qué puede pasar eso o por qué pasa eso? Pues, muy sencillo. Entonces, ustedes cuando llaman a la pantalla, probablemente le dejen Screen 2, pero no se dan cuenta que, por ejemplo, el 2 está unido con la N y que la primera S es mayúscula. Y ustedes le ponen, sí, le ponen Screen 2, pero no le ponen bien el nombre. O sea, si ustedes le ponen alguna letra mayúscula, también cuando estén llamando a una pantalla, le tienen que poner esa mayúscula. Si ustedes se confunden con una cosita que se confundan a la hora de llamar el nombre, ya sea una mayúscula, un espacio o una letra, va a dar ese error, ¿sí? Entonces, mucho ojo a cómo le colocan. Pues, en este caso, Screen 2, pues, significa pantalla, ¿verdad, chicos? Pantalla 2. Yo la voy a poner en español, ¿verdad? Le voy a poner pantalla 2 en vez de Screen 2, sin mayúsculas y nada, para tratar de no confundirme, ¿verdad, chicos? Le doy a aceptar, ¿verdad? Y me va a crear una segunda pantalla, que se va a llamar pantalla 2, ¿ven? Y aquí las voy a tener. Aquí está Screen 1 y está pantalla 2. Si en dado caso yo quisiera crear una tercera, pues, hago lo mismo, ¿va, chicos? Le doy a añadir ventana. Me va a pedir, ¿verdad? Me va a pedir también el nombre, el nombre de mi segunda pantalla. Creo que no me lo pidió, vamos a ver. A ver, yo no hice bien clic. Vamos a ver acá. Aunque no tengamos problemas de internet. Creo que voy a hacer... Bueno. Vamos a ver. Ah, no. Ahorita, chicos. Vamos a ver, chicos. Yo creo que está... Ah, no. Ahí estamos. ¿Ok? Y a esta Screen 2, profe. ¿Por qué también se llama Screen 2? Porque yo le cambié el nombre, ¿verdad, chicos? A estas. Y por eso sigue llamándose Screen 2. Si hubiera una Screen 2, pues, se llamaría Screen 3. Pero yo le voy a poner pantalla 3. Miren. La pantalla 3. Y le voy a dar a aceptar. Y pues ahora yo tengo tres pantallas. Lo que yo voy a hacer es poner un mi par de botones. ¿Verdad, chicos? Así de fácil. Poner un mi par de botones. Las cuales me puedan llevar a las otras pantallas. En las otras pantallas, pues, yo pueda regresar a las pantallas de inicio. Y en la pantalla de inicio, pues, yo tenga un botón donde yo pueda cerrar lo que es mi aplicación. No es mayor cosa. O sea, creo que crear nosotros un par de botones de navegación no es muy difícil. Ni cuando usemos los botones que va a tener el teléfono. Es bastante sencillo. Pero vamos a empezar por acá. ¿Verdad, chicos? A cada una de las pantallas, yo le voy a poner un fondo diferente para que ustedes vean que sí se está yendo hacia otro lado. Entonces, me vengo acá, ¿verdad? En Screen 1. No le voy a colocar nada más por el momento. Me voy a ir aquí a Fondo de Pantalla. Y le voy a poner un color. Por el momento, el que sea, ¿verdad? Por ejemplo, le puedo poner turquesa. Me vengo para acá a Pantalla 2. ¿Verdad, chicos? Y acá donde dice Color de Fondo, pues, también se lo cambio. Le podemos poner un verde. A Pantalla 2 y a Pantalla 3, pues, le ponemos otro color. Solo para distinguir cada una de las pantallas. Le voy a poner amarillo. ¿Ok? Entonces, igual me regreso a Screen 1. ¿Verdad? Y le puedo poner dos botones. Solo recordemos que por el momento, como no le estoy poniendo ninguna disposición, o sea, no estoy partiendo la pantalla de mi teléfono, cuando yo ponga los botones, pues, me van a quedar aquí arriba. Me van a quedar aquí arriba. Y uno abajo del otro. Lo ideal sería ponerlo por aquí abajo, ¿sí? Con alguna disposición, ¿verdad? Y que me quedaran en la parte de abajo para que no me molestaran en absolutamente nada. Igual, también, si lo hacen en la parte de arriba, no habría ningún problema, ¿verdad, chicos? Si me lo dejan en la parte de arriba. Lo único es que tendría que hacer una disposición también, porque, miren, tendría que ir aquí a la par. Y si yo lo intento poner aquí a la par, pues, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque yo no le estoy poniendo ninguna disposición para que esos botones se puedan quedar ahí. Aunque si pudiera, ¿verdad? Ustedes ya saben que solo se van aquí a disposición. Y buscan ya sea una horizontal, una vertical o una tabular. Hemos usado las tres. En este caso, como quiero poner el botón aquí a la par, debería de ser una horizontal, ¿verdad, chicos? O sea, yo podría venir, poner acá la horizontal, ¿verdad, chicos? Y podría, pues, meter los botones uno a la par del otro, ¿verdad? Ahí estaría. Miren. Si, en dado caso, quisiera que se quedara arriba, ¿verdad, chicos? Pues, podríamos dejarlo ahí para mientras. Y a los botones, pues, podríamos, uno, cambiarle el nombre, ¿verdad? Y dos, cambiarle lo que dice acá. Podríamos cambiarle también los colores, poderle poner un texto diferente para que se vea bonito. Por ejemplo, miren, el botón uno. Pues, el botón uno va a ser de salir, ¿verdad? Entonces, podríamos ponerle, para que no se nos olvide, el botón salir. Lo voy a aceptar. Bueno, el botón dos va a ser para irme a la siguiente pantalla, que sería la pantalla número dos. Podemos cambiarle, ¿cómo se llama esto? El nombre y poderle poner, por ejemplo, pantalla dos. ¿Sí? Bueno, aunque la pantalla ya se llame pantalla dos, podríamos ponerle al botón también pantalla dos. Miren, no hay problema. Igual el texto. Aquí que no diga texto botón uno, ¿verdad? Ya saben ustedes que eligen el botón. El botón es salir. Me vengo aquí, a donde están mis propiedades. Recuerden de que aquí me aparecen los componentes. Y aquí me aparecen las propiedades de cada componente. Eso lo vimos en la semana de repaso. ¿Verdad, chicos? Me vengo un poquito más para abajo. Y acá donde dice texto, dice texto para botón uno. Entonces, yo lo puedo borrar, ¿verdad, chicos? Bueno, permítanme, quiero ver si estoy grabando, que se me va. Ok. Y aquí en texto, pues yo le puedo, no sé si ustedes lo quieren en inglés, pues le ponen exit. ¿Verdad? Si no, en español, le ponen salir ahí. Le dan enter y aquí en el botoncito, pues ya se volvió el botón salir. Recordemos también que aquí en la forma, miren, le podemos cambiar de forma. Le podemos poner el redondeado, el rectangular o el oval. En mi caso, pongámosle redondeado, ¿verdad? Para que se mire diferente. Y también podríamos tal vez ponerle en negrita esas letras, ¿verdad? Para que se mire más resaltado. No sé si nos conviene cambiarle tamaño. Yo creería que no. Para los botones que necesitamos. ¿Sí? Y podríamos tal vez cambiarle de color a esos botones. Se me ocurre, ¿verdad? Pero si ustedes no quisieran, pues no hay ningún problema. Pero sí podríamos cambiarle los botones. Por el momento, si quieren, dejémoslos en gris. Y vamos a hacer lo mismo con este segundo botón. Miren. Segundo botón. Igual lo podemos poner en negrita para que resalte. Le podríamos cambiar la forma para que se vea redondeado. ¿Verdad, chicos? Y aquí en el texto, pues, podríamos ponerle algo que nos indique que va a ir a la siguiente pantalla. No sé. Podríamos ponerle en inglés next, ¿verdad? O en español siguiente. Ponemos así y ya nos quedan nuestros dos botones de esta manera. Miren. De esta manera acá. Tenemos por acá la disposición. Creo que ese gris le queda mal porque los botones no se distinguen, ¿verdad? Entonces, podríamos cambiarle el color. Miren. Dice color de fondo. Podríamos ponerle blanco. Miren. Para que cuando se vean los botones, pues, se vean simplemente los botones. Miren. Ok. Entonces, aquí ya tengo en mi primera pantalla. ¿Verdad, chicos? En mi primera pantalla los primeros botones. Pues, ¿cómo programarlos? Creo que es bastante sencillo. Miren. Me voy a ir acá. Me voy a ir a bloques. ¿Verdad? Y voy a programar mis dos botones. Miren. Mi botón salir. Yo le doy clic. Y busco la opción o el bloque que me diga que cuando yo le haga clic a salir, pues, ejecute. Miren. ¿Cómo decirle que cuando yo apache el botón salir, pues, se salga de la pantalla o se salga de la aplicación? Es muy sencillo. Miren. Acá en control, yo tengo una forma de cerrar la aplicación sin necesidad de hacer tanta cosa. Me voy un poquito abajo. Miren. Comienzan a haber este tipo de opciones. Y aquí dice, miren, cerrar la aplicación. Así de fácil, miren. No tiene mayor chiste. Yo agarro la de cerrar la aplicación y le doy y lo pongo acá. Miren. Entonces, yo estoy diciendo que cuando yo le dé clic al botón salir, ¿qué va a ejecutar? Cerrar la aplicación. Solo con eso es más que suficiente para que cuando yo venga acá y le apache el botón salir, pues, se salga y cierre la aplicación. Ahora con el botón pantalla 2, ¿verdad? Con el botón pantalla 2, pues, la misma historia. Es bastante sencillo. Yo tomo también el que cuando le dé clic, ¿verdad? Cuando pantalla 2, o sea, el botón pantalla 2, yo le dé clic. ¿Qué tiene que hacer? Abrir la siguiente pantalla. ¿Hemos abierto pantallas? Sí. Recordemos que buscamos en control y hay una opción que dice abrir ventana o abrir pantalla con el nombre tal. ¿Verdad, chicos? Buscamos ese. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Dice, miren, abrir otra pantalla con nombre de la pantalla. Jalo este. Pongo acá. ¿Verdad, chicos? Y para poder poner el nombre de esa pantalla, yo le doy texto. Me vengo acá. Pongo este de acá y le tengo que poner el nombre. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo le puse? Pantalla 2. Por favor, sin minúsculas y sin espacios. Sin mayúsculas, perdón. Entonces, aquí sí le voy a poner pantalla 2. Simplemente, miren. Y con esos dos bloques, pues yo ya tengo listos mis dos botones. De hecho, creo que hice más trabajo a la hora de hacer los botones que a la hora de programarlos. Miren. En uno simplemente cierra la aplicación y en el otro, pues abre la otra pantalla que se llama pantalla número 2. ¿Sí? Y con esto, pues yo ya tengo mis primeros botones de navegación. Miren, en esta pantalla. Ahora bien, si yo quisiera también tener en las siguientes pantallas botones de navegación, pues me voy a pantalla 2. Hago exactamente lo mismo, ¿va, chicos? Puedo venir acá a disposición. Elijo una disposición horizontal. Es la que voy a poner acá. Y en esta disposición horizontal, pues yo voy a jalar mis dos botones. Miren. Voy a agarrar este botón de acá. Profe, ¿por qué dos botones? Ahorita van a ver ustedes por qué dos botones. Es muy sencillo. Un botón va a ser para regresar a la screen 1. O sea, para la pantalla 1. Y el siguiente botón, como tenemos una pantalla número 3, pues debería de ser para podernos llevar a la pantalla 3. Entonces, aquí en pantalla 2 también necesito dos botones. Y si quiero que los botones sean iguales, ¿va, chicos? Aquí a botón 1 le voy a cambiar el nombre y le voy a poner regresar. Es el botón regresar, ¿verdad? Le doy a aceptar. Y el segundo botón, pues le voy a cambiar nombre y se va a llamar, ¿qué? Pantalla 3. Para ir a la pantalla 3. Le doy a aceptar, ¿verdad? Hice lo mismo de cambiarle de nombre. Y ahora le voy a cambiar la forma exactamente como hice con los anteriores. Miren. Le voy a poner negrita. ¿Verdad? El tamaño de letra no se lo voy a cambiar. En la forma le voy a poner redondeado, para que se vea. Y en el texto, pues le voy a poner retornar o regresar. No sé, como a ustedes les guste. Regresar. Le doy ahí y pues el botón ya se puso regresar. Y ahora hago exactamente lo mismo con el botón pantalla 3. Miren. Le pongo negrita. Le cambio la forma. Sería redondeado. Y le cambio el texto. ¿Ok? Ustedes le pueden poner, ya saben, next. En mi caso, en español, ¿verdad? Le pongo siguiente. Y ya vuelvo a tener mis dos botones. Recordemos que para que se vea, miren, porque el fondo se ve gris. Pues me vengo aquí a disposición, que es esta. Y en el color de fondo, pues le pongo ningún. O blanco, como ustedes quieran. Entonces, se ven solo los botones. ¿Y cómo programo esos botones? Pues de la misma manera. Miren, chicos. Voy aquí a bloques. Agarro el botón regresar. Agarro cuando le dé clic al botón regresar. ¿Qué debe de hacer? ¿Regresar a dónde? A la pantalla número 1. Entonces, vuelvo otra vez aquí a control. ¿Verdad, chicos? Y vuelvo a ir lo de abrir pantalla. Bien. Entonces, abrir pantalla con nombre. Vengo acá. Le doy texto. ¿Sí? Agarro el de colocar el nombre. ¿Verdad, chicos? Y como este no va a ir para adelante, sino va a ir para atrás, yo tengo que colocarle el nombre de la pantalla anterior. ¿Cómo se llama la pantalla anterior? Pues acá puedo verificar que es Screen 1, sin espacios, pero la primera mayúscula. Entonces, acá yo coloco Screen. Perdón. No lo seleccione bien. Es Screen 1. ¿Ok? Ya que está colocado así, mi siguiente botón, que es pantalla 3, pues va a tener algo muy parecido. Si yo quiero, lo busco. Si yo quiero, podría, miren, venir a agarrar este de una vez y darle duplicar. Duplicar estos dos, miren. Ahora bien, como este se duplicó, me marca aquí un error, miren. Me marca un error, pero es porque estoy usando el mismo botón. Bueno, recordemos que este botón se va a llamar Pantalla 3. Entonces, acá donde dice Regresar, miren, le doy clic y me aparece el botón Pantalla 3. Yo le doy acá y entonces dejan de haber errores, miren. Entonces, cuando yo le dé a Pantalla 3, abre otra pantalla, pero no abre la Screen 1. ¿Verdad que no? Porque ese botón no me va a llevar a la Screen 1, sino me va a llevar a Pantalla 3, miren. Entonces, la Screen esta se llama Pantalla 3. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer, en vez de escribir Screen, voy a colocar, miren, ya lo estaba poniendo en mayúscula, Pantalla 3. Y con esto, pues yo tengo ya programado mis siguientes dos botones, miren. No está muy complicado. Y de hecho, utilizar los botones del teléfono también va a ser así de sencillo, miren. Ok, ahora solo me faltaría programar el de la Pantalla 3. El de la Pantalla 3, pues definitivamente, como ya no tengo que ir a otra pantalla siguiente, o sea, no hay Pantalla 4, lo único que tiene que hacer Pantalla 3 es regresar. Entonces, en el caso de este, pues no le agrego una disposición, porque en este caso solo va a tener un botón. Ese botón va a ser el de retorno. Entonces, miren, agarro el botón, le cambio el nombre y también a este botón le voy a poner el botón Regreso. Profe, pero yo vi que a todos los botones le puso el mismo nombre. Sí, pero recordemos, recordemos chicos, que cada pantalla tiene su propia programación de manera individual. O sea, no importa que aquí en esta pantalla, este botón se llame Regreso. O sea, en la pantalla anterior también se llame Regreso, porque cada pantalla es independiente. Aunque sea de una misma aplicación, cada pantalla su programación es independiente. Ok, le pongo negrita, ¿verdad chicos? Para que se vea. Le pongo la forma. La forma sería redondeada. Y el texto, pues simplemente sería retornar o regresar, ¿verdad? Regresar. Ahí estamos. Y con esto yo tendría todos mis botones de navegación. O sea, yo en cualquier pantalla tengo mis botones para ir a la siguiente pantalla, para regresar y por supuesto el de salir. Miren, cada pantalla tiene. Ok. Ok, ¿qué me quedaría? Pues verificar que verdaderamente esté funcionando. Lo podemos instalar, pero yo aquí en mi caso, pues yo voy a utilizar el emulador, ¿verdad chicos? Cierro acá. Ya no vi si programé el botón. Yo creo que no programé el botón, chicos. Vamos a ver. Vamos a ir a la pantalla 3. Vamos a ver, pantalla 3. Y vamos a ir a bloques. Y no, miren, no lo programen. Ok. Tomo el botón pantalla 3, miren. Y vamos, ¿cómo se llama esto? Vamos a venir acá. Pantalla 3 no, sino miren, perdón. Vamos a ver. Sería el botón regreso. Pantalla 3, el botón se llama regreso, no pantalla 3, perdón chicos. Vamos a ver. Entonces aquí está en el botón regreso. Cuando yo le dé clic, ¿qué debe de hacer? Pues no debe de ir adelante, sino que debe de ir atrás. Entonces yo voy aquí a control. Ya sabemos. Y elijo el de, no el de cerrar, sino abrir pantalla. Con nombre tal. Elijo este del texto. ¿Verdad chicos? Elijo el del nombre. Y como va a regresar, ¿cómo se llama la pantalla anterior? Se llama pantalla 2. Entonces vamos a venir acá y le voy a dar pantalla. ¿Verdad chicos? Acá le voy a dar pantalla 2. ¿Verdad? Ok, ahora sí, ya está completo. Se me había escapado eso. Perdón chicos. Vamos a abrir mi emulador. Acá lo tengo. Solo le doy doble clic. ¿Verdad? Ya he puesto este iStarter en mi pantalla. Regreso acá a la aplicación. Y le digo conectar. Que se conecte al emulador. Ok. Ahí me va a pedir un par de minutos. Solo para ver que regrese. Ok. Acá en el emulador, tal vez el único botón que no me va a permitir ver cómo funciona, es el de salir. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque como esto es un emulador, pues el emulador no puede cerrarse por él mismo. Entonces, si yo le doy salir, lo único que me va a tirar es un mensaje de que está tratando de salir, pero que el emulador no puede realizar. ¿Verdad? Pero si lo ponemos en el teléfono real, ese botón salir sí va a funcionar. ¿Verdad chicos? Ahí está. Antes de que el emulador empiece a funcionar, que me pueda mostrar, yo les pregunto. ¿Hay alguna duda de cómo colocar yo mis propios botones de navegación chicos? No, profe. ¿No? No, profe. Para mí está todo claro. Ok. Igual ustedes van a ver que sí puedo usar los botones del teléfono. Tenemos dos periodos, entonces en el próximo periodo vamos a ver cómo utilizar los botones de navegación del teléfono. Bueno chicos, ¿alguien, alguien tiene alguna duda jóvenes? Al final, miren, hay 35 personas aquí conectadas y solo hay 28, 28 personas que me mandaron su nombre y su grado. Entonces, por favor, los que ingresaron un poquito tarde serían tan amables también de mandar su nombre y su grado. Recuerden de que esto queda como que es su asistencia. Entonces, si no aparecen ahí, pues va a estar un poquito complicado el asunto. Ok. Entonces, ahí estamos. Ya casi termina ahí el emulador. Ya solo me quedan un par de segundos para que esto empiece a funcionar, ¿verdad? Y nosotros podamos ver que nuestros botones, pues sí están funcionando. Ok. Chicos, ahí se acuerdan de que hoy sí ya tienen que estar preparados para su evaluación. ¿Va a ver? Ya les va a tocar. Ya solo les quedan, ¿qué? Dos, dos, no vamos a ver, una, dos, si fue, dos semanas más de clases y evaluaciones de segunda unidad, chicos. ¿Ya? Así que, buzos ahí, por favor. ¿Verdad? ¿Qué va a venir? Pues esto, chicos. Definitivamente. Miren, ahora sí me volvió a dar problema, miren, el de acá. Ok. ¿Hay algún problema de plano por acá? Miren, chicos. Bueno, definitivamente. Ahora son cuatro minutos, no sé si me alcance la, no sé si me alcance el tiempo para poder ir a, ¿cómo se llama esto? Creo que no, quedan, quedan como tres minutos de clases, pero lo vamos a guardar, ¿verdad, chicos? Vamos a ver aquí, proyecto, guardar, proyecto. Y vamos a, ¿cómo se llama esto? En el siguiente periodo, lo vamos a probar. Vamos a ver si sigue sin funcionarme el emulador, pues si no, lo instalo acá en el teléfono. Y también vamos a probar, usar los botones del teléfono. ¿Estamos, chicos? Entonces, si nadie tiene duda, solo recordarles lo de que ya les va a tocar sus evaluaciones y ahora ya ven ustedes por qué les insisto tanto en que se pongan al DIR, ¿verdad? Con sus tareas, porque si no, dígame. ¿En qué fecha empiezan las evaluaciones? Creo que son del 10 y algo al 20 y algo de mayo. O sea que ya les toca evaluación. Vamos a ver del 17 al 21, si no estoy mal. Del 17 al 21 de mayo son sus evaluaciones de segunda unidad. Entonces, prácticamente tenemos unas dos o tres semanas de clases, ¿no, chicos? Y ya les tocaría su evaluación. Entonces, porfis, porfis, comercial DIR, chicos. ¿Lo vieron? Ok, entonces, los miro. Los miro en el siguiente periodo, ¿va, chicos? Para que terminemos de ver lo de botones de navegación. Y ojalá ya para ese periodo sí se conecten todos sus compañeritos, ¿ok? Espero que nadie haga falta. Con haber enviado su nombre y su grau, chicos. Los miro más tardecito, chicos. Adiós a todos. Adiós, chicos. Adiós, chicos.